a ver estamos en el antónimos o como átomos tomios en belgica como que agarrando las bolas a las bolonas ellos haciendo humedad espérate yo te digo porque acá se empieza diferente 1,2,3 a ver a ver si como quedamos que se llamaba este parque el de los 50 años de belgica andan todos muy enchamarrados porque está haciendo mucho fe bueno está fresco pero a veces se siente un poquito más frío el parque del cincuentenario fue construido para celebrar los 50 años de nacimiento de belgica como nación independiente su parte más característica es el arco del triunfo dominado por una cuadriga de bronce que recuerda a la puerta de brandesburgo en berlín ahora nos dirigimos a probar unos ricos waffles shhh por donde andan caminando por donde en que calle andas caminando se llama nooo en las calles de bruselas nooo en las calles de bruselas nooo en las calles de bruselas cual quieren joder cual 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 si puede portar ese no todos están bien buenos hay que pedir uno de los dos porque te vamos a comer cual pedimos pues el que quieras tu cual el que quieras a mi se me antojo ese y a mi se me antojo ese de fresa con chocolate fresa con chocolate fresa con chocolate ese no se me antojo tanto entonces ese pues cuantos cuesta cuantos cuesta cuantos cuesta saldo se me antoja la de banana la de guaya ¡Adiós! Tienes que tomar una fotito de ahí, así, pero muy propia. Porque el gelato es listo, también los waffles, el amor tomó unos 15 de los que mire en el video, de puros antojos, mira Aldo hay un casino ahí, le metemos 100 euros al rojo, ganamos y nos vamos, pues ya, vamos, 50 y 50 para, mira, vamos a meterle 50, ganamos y nos vamos, pero más de ganar, es un volado, pero ni moque, no puede caer rojo o negro. La de ella, vean a su lado izquierdo, pueden apreciar esta obra. Bueno, pues este monumento es la Bolsa de Bruselas, que fue construido entre los años 1868 y 1873, es uno de los monumentos más emblemáticos y punto de encuentro habitual entre la gente que vive en esta ciudad. Bélgica es un paraíso para los amantes de la cerveza, con más de 1500 diferentes variedades, la verdad, esta cerveza está muy belga. No, está muy caro, por eso no, por eso no nos vamos a llevar recuerdo de Bélgica, porque miren, y nos traemos, nos traemos para andar gastando el saldo. ¿No te vas a dar una puta servilleta de aquí? Ayer se iba a comprar. ¿Quién? Esto es chulo. Ay, Chris está madrando el burrito que tú, hija. No chingues, Chris, sí, ahora es una mordida. No me cabe. Saludos, saludos, muchachos. No, nosotros estamos en el fin. No, el burrito está más decente. De tamaño, ¿por qué quieres nomás estos chorizos? No, no. Le voy a robar a alguien. Oye, es que, acá está el... Es pastor, ¿eh? Ya me llené. No manches. Que me lo doy la mitad para llevar, porque... Nomás debería haber unas en pancina, ve como... No, la tercera parte para llevar. Sí, está chido, ¿o qué? ¿Te confío en el saldo? ¿Ve? Ay, lupítica. ¿Estás a dieta? ¿Estás a dieta? No me cabe ni la boca. No, la hamburguesa está decente también, ¿no? Está decente. Una hamburguesilla. Sí, está decente. Sí. ¿Te cayó? La mera popis. ¿Te cayó la popis? Pero no es una calle cualquiera. Ya es pedagosa, fíjate. Mira, voltea a ver para allá. Mira. Qué bonito que te fuiste a caer. No es la misma que era. Hay una calle por viento. El láser, el calorón. Apa, nomás volteamos. En cuanto. No, el láser me viene a... Fregada en las manos de la tierra. No, brima. Hazme comentarme. Aldo, cárgala. Cárgala. Aldo, tú qué estás queriendo quedar. A la tercera, apa. Ya casi mientes. Vámonos, acá veo para acá. ¿Qué es el puto? Bueno, aquí esta es la calle de la pisteadera. Se dedican a jalar cagada. Sí, es rey. Aquí se ponen pendejos todos. Este es el mero bar. El mero. No, pero está bien pelea. Vamos a llegar aquí donde está la pinche guachita millona. Era la, era la, era la, era la monadilla. ¿Ese es el pedo? Sí. ¿Ese es el pedo? Este es la pinche guachita millona. A ver, en la casita. ¿Era como Marlene? ¿Era como Marlene? ¿Era como Marlene? ¿Era como Marlene? Pues aquí al pie de la chiquilla millona, este, se encuentra mero la mecacera. Por eso se viene aquí a caldeársela. Allá estamos adelante. También tienes que aventar una moneda. Uy, Aldo que tienes que aventar dinero. Aldo lo va a recoger. ¿No? No creo. ¿Ven a buscar un chiquillo? Ahora vamos a juntar chiquillos. El dinero famoso es el niño. El más famoso pues. ¿Con la chiquilla no? Sí, pero la verdad no me acuerdo bien de la historia. Segunda historia, era el hijo de un noble de Bruselas que abandonó una procesión para orinar en la pared de la casa y que una bruja le lanzó un maleficio convirtiéndola en una estatua. Amigos, nos andamos chingando una chelita en Bélgica. Hace unos minutos me sentía bien, pero... Esta chela está bien. Bruselas es el destino ideal para los amantes del chocolate, para los amantes de lo dulce. Chocópolis es una de las tiendas de la ciudad en la que puedes encontrar cualquier tipo de chocolate, cualquier sabor. Es un poco chiquillo, pero... Puro chocolate. No, manco. El baguette está bien querido. Amigo. Sí, vamos a ver un poco más este es el lugar vamos a comprar una caca ¿que es el pacachillo? ¿que es el pacachillo? ¿que es el pacachillo? es que hay mucha calidad vamos a darle un poco me compre unos chocolates perros verdad de dios y los que tu compras tambien eran de belgica la gran plaza es el corazón de bruselas y es el lugar mas concurrido de la ciudad aquí se encuentran algunos edificios importantes como el gran plaza ayuntamiento de bruselas mason de dusk mason de roy en la gran plaza y sin duda alguna este es el mejor lugar de bruselas de verdad amigos sentarse a degustar una cerveza belga rodeado de tanta historia y en medio del continuo ir y venir de turistas y locales no tiene precio esta super padre esta plaza se les recomienda a todos los que vengan aqui a bruselas esta super nos vamos a dar un recorrido aqui por aqui donde se junta toda la toda la clica son alrededor sus restaurantes algo muy especial solamente los que somos de tierra caliente sacamos esto del frio pero pues nos acoplamos a veces si ya se ferio la neta como se extraña de repente aca cuando estas en otro lugar se extraña tus cosas de tu pais tus comidas que brendita no extrañas nada de comida de tu pais o que? ay 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 calmate europea ahora resulta como les creo que esta mas cabrero es la plaza central en bruselas bélgica la capital esta es la plaza principal esta hermoso la neta esta bien perron y con una chela amigos esta increible este lugar esta cerveza tiene 12% de alcohol pero vean vean donde estamos vean 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 estamos en bélgica y miren de verdad tienen que ver esto vean 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 vea que increible lugar esta bien 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 chido aqui esta toda la rasera, aqui esta el ay jiji apa vamunos ya palombardia ya te quise ir palombardia? ah we tengo harto frio, fue no seas tan, no seas tan cool apa apa, pues mira tu puedes atras bien mecullada, me tienes un cagado a ver cual es esta pa, si esta bueno o no? Y llegó el momento de agarrar nuestras cosas, porque nos vamos a Londres, Inglaterra. Nos vamos a Londres. A la mera pulpa, papá. Vamos allá. Lo llamo, papá. Vamos. 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 Vamos.